Bueno y luego del anuncio que en agosto pasado realizara el propio presidente Donald Trump de poner fin al programa de refugio de menores centroamericanos conocido como CAM por sus siglas en inglés el Departamento de Estado a través de un comunicado anunció que después de este jueves 9 de noviembre a las 12.59 de la noche no se recibirán más solicitudes de refugio Al menos 3.000 menores centroamericanos han recibido refugio en los Estados Unidos gracias al programa de refugio de menores centroamericanos CAM que puso en marcha el expresidente Barack Obama en el 2014 cuando se generó una crisis migratoria porque miles de niños especialmente del Triángulo Norte de Centroamérica llegaban solos a tierras norteamericanas En 2016 aún bajo la administración de Obama el CAM fue ampliado para permitir que otros familiares de estos menores que calificaran para el refugio pudieran obtener el beneficio Sin embargo, una vez asumió el poder el presidente Trump se anunció el fin del programa y se puso como fecha plazo el 2018 Pero el Departamento de Estado adelantó la culminación del CAM para el 9 de noviembre del presente año Bajo este programa están amparados al menos 2.500 niños salvadoreños y más de 200 hondureños La administración Trump ha implementado una serie de medidas migratorias y ha finalizado varios programas Recientemente fue anunciada la cancelación del estatus de protección temporal para más de 5.000 nicaragüenses que llevan más de dos décadas viviendo en Estados Unidos amparados con el TPS Además, se dejó en un limbo a los dreamers o soñadores que son los hijos de los migrantes ilegales nacidos en Estados Unidos con la cancelación también del programa DACA Amigos, momento de hacer una breve pausa Al regreso, más información acá en CB24 Noticias